Subtitulado por Jnkoil Sucede algo Fidel. Quedamos sin que David no podía verle. Estaba esperando que me enviara alguno de sus hombres para seguir vigilando a nuestro cautivo. Quería entregarle algo en persona. ¿Qué significa esto Fidel? He pensado que debe ser usted quien lleve a cabo la ejecución. ¿Tío? Sí, ya que con ello salvará la vida de su familia y la suya propia. Arrojo Ramón. Piense que David es una víctima necesaria. Pero es inocente. También lo es su familia y no pueden pagar su indecisión. Ojalá hubiese otra alternativa. No. 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 Perdóname por lo que me dispongo a hacer. ¡No! ¡No! ¡No!